¿Qué tal amigos? Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la verdad. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Si pudiera regresar el tiempo, para revivir esos momentos que a tu lado pasé, sería tan feliz como ayer, pero recordar es volver a vivir. Te he prometido, que te he de olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me verás, sabiendo que mañana irás con otro a la verdad. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. El amor.